Música Bueno, como pueden apreciar, la obra está bastante avanzada, tenemos un avance físico de alrededor del 90% en lo que es toda la infraestructura civil y bueno, como se puede apreciar, ya estamos en una etapa bastante avanzada del proyecto, donde esto nos va a permitir una pronta entrega ya para la población vilquina. Música Gracias a nuestro gobernador, existe la voluntad política de hacer la entrega de este colegio emblemático en los próximos meses y gracias a ellos está trabajando arduamente, no solo en el tema de la infraestructura, sino también con el equipamiento. Este colegio va a ser, por el hecho de ser un emblemático, va a contar con todo el equipamiento necesario, acorde a la vanguardia de una institución emblemática. De manera general, este va a tener en total 21 aulas, aparte de ello va a tener laboratorios física, química, biología, computación, talleres, va a tener ambientes para talleres de música, carpintería en general. Aparte también vamos a contar con laboratorios de inglés debidamente equipados, pantallas multimedia y en este sector, como ya también podemos apreciar, va a contar con un polideportivo. Claro, efectivamente, nosotros hacemos el seguimiento que se cumpla a todas las especificaciones técnicas, la calidad de cada uno de los productores en forma conjunta con los padres de familia. A medida que la necesidad y la pública que se tiene la obra y a la vez la vanguardia tecnológica que tiene que tener una infraestructura de ese tipo es lo que se está buscando y es lo que se va a entregar a la población en general. Y la prioridad de nuestro señor gobernador es que esta infraestructura se termine cuanto antes, a su vez se haga la transferencia al sector correspondiente. Esta infraestructura no va a tener nada que envidiar a otros colegios emblemáticos, a su vez es mucho más moderno, toda vez que se está haciendo la arquitectura de acuerdo al centro histórico. Actualmente tenemos una actualización de costos del tema de equipamiento inmobiliario con el cual asciende a un 43 millones 135 mil soles. Solamente tenemos que pedir un poco más de paciencia para la entrega correspondiente, el cual se debe hacer con todas las de la ley y para el uso y beneficio de todos los vilquinos que estamos. La verdad con mucho agrado acá visitando al colegio que está en plena ejecución, el colegio emblemático de Vilcazomán General Córdoba, donde hemos encontrado a todo el personal obrero, el personal técnico en la obra, trabajando, que tienen importantes avances, ya están prácticamente en trabajos finales, los cuales ya están próximos a concluir. Esperamos pues que antes de fin de año esta obra sea culminada y sea entregada al sector correspondiente para que ya sea de uso de los beneficiarios finales, que son los estudiantes, la población de Vilcazomán. El gobernador tiene el compromiso de hacer la entrega a esta obra y bueno, para adelante estamos trabajando para beneficiar a la población de Vilcazomán. Bien, en primer lugar saludar a nuestro presidente Wilfredo Escorima y a su equipo técnico, por la predisponibilidad para poder culminar este colegio. Y también agradecer acá a nuestros residentes, al ingeniero Esteben y al ingeniero supervisor y a todo el trabajador de esta obra que están construyendo de acuerdo al requerimiento, de acuerdo a los planos establecidos. Entonces creo que es un colegio emblemático que va a servir a la comunidad vilquina como un centro arqueológico que es Vilcazomán. Bueno, padre y familia Kunaja, a sentir conco alegre que hay obras que el colegio roba Pua Sancoa. Gobierno Regional de Ayacucho, al servicio del pueblo.